Personal con Dios es lo que necesita para resolver problemas personales y es genial que vaya a la iglesia. Me alegra que vea mi programa de televisión. Todo eso es bueno, pero le diré, mire, le digo la verdad, aunque quiero que todos vean mi programa, si tiene que elegir entre verme a mí por 30 minutos o pasar 30 minutos con Dios, yo prefiero que vaya a pasar tiempo con Él. Amén. Ahora, puede hacerme parte de su día entero, tal vez podría apartar una hora, puede ver mi programa y luego usted y Dios tener un estudio bíblico y hablar de lo que prediqué hoy. La medida de tiempo que piensa y estudia la verdad que oye es la medida de virtud y conocimiento que retornará a usted cuando deje de sentarse en la banca esperando que alguien más haga todo por usted.